Más que de bares de bars, en todos lares hablar, no fue lo mío rapear, no es lo suyo acallar Más que de bares de bars, en todos lares hablar, no fue lo mío rapear, no es lo suyo acallar Gracias a Dios me volví agnóstico, vi que los pronósticos están en mi contra y viví contra lo típico Suena un beat rústico y lo mástico, más licor, menos lucas, otras menos y más plásticos en mi abanico Más rimas que despelucan a sus cánticos, más lineas que te desnuccan, cómico Que nace está en tu boca y no en tus tímpanos, ven ajen a dar yo en ajeno Cuando el micro en mis manos está, está digamos mi diatriba, va No hace falta el rap para fumar sativa, se activa mi odio por temas de amor tan obvios Traje el hardcore que no dedicarán tus novios, cierro mis labios, cuando los abro cierro los suyos Ustedes hablan, callo, se silencian, yo fluyo, dicen ser calle y yo les digo lo que intuyo Hablar no fue lo mío y rapear no es lo tuyo Más que de bares de bar, sin todos lares hablar, no fue lo mío rapear, no es lo suyo a callar Intuyo que tuyo interior no sale sin apoyo, fluyo sin estado superior y los degollo El estudio es mi doyo, estudio es mi brillo ateo, soy tan estudioso que hasta escribo en los recreos Flow es tan tedioso que no creo que alguien te crea, sigo capcioso en esta marea de brea Que no me marea porque yo vivo borrachonea, si deletrea la vida no me descacholea Esta tarea en su despacho y lo despacho crea, cuando lo vea no cuando lo hablo muchacho real Yo te desecho como lo hice con la RAI, ni con cohecho tu mala chorra me atrae Leal a lo que trae jabato para vivir, 6 millones de maneras de morir para el neonato El mentiroso cae pero no lo hace en el beat, por eso los destrozo con el mix sin alegatos Más que de bares de bars, sin todos lares hablar, no fue lo mío rapear No fue lo mío rapear, no es lo suyo acallar Más que de bares de bars, sin todos lares hablar, no fue lo mío rapear, no es lo suyo acallar ¡Suscríbete al canal!